Amigo Sino para que el mundo sea salvo por él Con mucho cariño Para todos mis amigos De mi querido Perú Y el mundo entero Cuando te sientas solo Muy solo en este mundo Triste y angustiado Sin paz y sin amor Cuando te sientas solo Muy solo en este mundo Triste y angustiado Sin paz y sin amor Amor, perfecto amor En Cristo hallarás Si tú vienes a Jesús En Él lo encontrarás Amor, perfecto amor En Cristo hallarás Si tú vienes a Jesús En Él lo encontrarás Pero en ti hay perdón Para que seas reverenciado Bendito el hombre En cuyo corazón En cuyo corazón Están tus caminos Con que limpiaré Con que limpiar el joven Su camino Con guardar la palabra de Jehová ¡Ahora que eres joven! ¡Ahora que eres joven! Busca a Jesús Busca a Jesús Antes que sea tarde Antes que sea tarde Y no hay salvación Vida y salvación Vida y salvación Vida y salvación En Cristo hallarás Si tú vienes a Jesús En Él lo encontrarás Pero en Él lo encontrarás Pero en ti hay vida Pero en ti hay vida Y salvación Y no hay otro Como tú, mi Dios Grande y perdonador Y en misericordia Para con todos los que de corazón Te invocan Música Vida y salvación Vida y salvación En Cristo hallarás Si tú vienes a Jesús En Él lo encontrarás Vida y salvación En Cristo hallarás Si tú vienes a Jesús En Él lo encontrarás Música Música Y siempre triunfando Con el esforzado en Dios Mi hermano David Cabanillas Por San José Virú Y como le alabamos Con mucho gozo Con alegría Con mucho gozo Con alegría Porque Dios estará contigo A donde quiera que tú vayas Música ¿Cómo se gozan? Mis hermanos Esteban Valdivia Rufino Flores La iglesia Jesús Levanta a su pueblo Por Cajamarca, Perú Música Con las palmas arriba Yo le alabo Con las palmas arriba Yo me gozo Saltando ¡Hey! Danzando ¡Hey! Saltando ¡Hey! Y así ganábamos al Señor de señores Al autor y consumador de la fe ¡Jesucristo! 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 Estudios Alice Records Trujillo Trujillo Perú Trujillo Perú ¡Jesucristo! 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 Mi anhelo es vivir contigo mi Señor Vivir cada día a tu lado mi Señor Mi anhelo es vivir contigo mi Señor Vivir cada día a tu lado mi Señor Vivir contigo me siento segura Estando contigo me siento muy feliz Sin tu presencia siento desfallecer Sin tu amor no se que haría Vivir contigo mi Señor Vivir contigo me siento segura Vivir contigo me siento segura Estando contigo me siento muy feliz Sin tu presencia siento desfallecer Sin tu amor no sé qué haría Mi anhelo es estar junto a ti, oh Dios Vivir cada día y conocerse más, oh Dios Con las manos arriba y los brazos arriba Con las manos arriba y los brazos arriba Te la vamos Jesús Porque este es un nuevo comienzo musical Desde Trujillo, Perú, canta la voz que toca el corazón de Dios Lucecita, lucecita a vida para el Perú y las naciones Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Es Jesús el capitán quien conduce el barco de mi vida Es Jesús el capitán quien conduce el barco de mi vida Protéjeme señora de las mareas de este mundo Protéjeme señora de las mareas de este mundo Es Jesús el capitán quien conduce el barco de mi vida Es Jesús el capitán quien conduce el barco de mi vida Protéjeme señor de las mareas de este mundo Protéjeme señor de las mareas de este mundo Cuando las horas vienen y golpean tu barca El viento del huracán desvía tu navegar Aunque la luz del faro no se alcance a mirar Recuerda, Jesús es el capitán de tu vida Él te cuida y te guarda De todo peligro Con él llegarás al puerto seguro Debo caminar sobre las aguas de concito Debo caminar sobre las aguas de concito Ayúdame señor y seré yo vencedor Tómate en mi mano y seré yo vencedor Tómate en mi mano y seré yo vencedor Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Alaba alejador ale, alaba alejador ale Ayúdame señor y seré yo vencedor Tómate en mi mano y seré yo vencedor Tómate en mi mano y seré yo vencedor Y como le alaba la iglesia Ríos de agua viva Ríos de agua viva Sigue adelante pastor Venancio, Meregildo En San Juan de Milaflores Lima, Perú Así, 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 así Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Estos tres Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor Porque no hay un amor como el amor de Dios Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor Amor de mis amores, perfecto amor, eres tú mi Dios Cristo te ama a mí, también me ama a mí Cristo te ama a mí, también me ama a mí Y nos amamos en el amor de Dios Y nos amamos en el amor de Dios Amor, amor, Jesús eres amor Amor, amor, incomparable y fiel Amor, amor, Jesús eres amor Amor, 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 amor Y nosotros hemos creído y conocido El amor de Dios que tiene para con nosotros Y el que permanece en amor Permanece en Dios y Dios en él Aleluya Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama Con un amor incomparable Cristo te ama a ti, también me ama a mí Cristo te ama a mí, también me ama a mí Y nos amamos en el amor de ti Y nos amamos en el amor de Dios Amor, amor, Jesús serás amor Amor, amor, incomparable y fiel Amor, amor, Jesús serás amor Amor, amor, incomparable y fiel El que no ama no ha conocido a Dios Porque él es fiel, incomparable es amor El que no ama no ha conocido a Dios Porque él es fiel, incomparable es amor El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor El que no ama no ha conocido a Dios Porque él es fiel, incomparable es amor El que no ama no ha conocido a Dios Porque él es fiel, incomparable es amor Para el pastor, Camilo, aquí rey, esposa Norma, Jerónimo, Antijirca, Juanco, Perú Te amo, te alabo Te amo, te alabo Un, dos, tres Te amo, te amo A ti mi Dios Te alabo, te alabo A ti mi Dios Porque solo en ti hay vida y en la ambulancia Aleluya Estudios, EIC Récord Y vamos pastor Romel, Mariños, Quiñones y esposa Amelia, Ayala, Rosales Por Cineguilla Lleva Perú Así como el relámpago Que sale del oriente Y se muestra hasta el occidente Así será también La venida del hijo de nombre Cristo pronto volverá En las nubes él vendrá Y a llevar a su iglesia Todo ojo lo verá Cristo pronto volverá En las nubes él vendrá Y a llevar a su iglesia Todo ojo lo verá Los que están preparados Con él se irán Los que están preparados Con él se irán A vivir para siempre Por la eternidad A vivir para siempre Por la eternidad Tener también vosotros paciencia Y afirmar nuestros corazones Porque la venida del Señor Se acerca Cristo pronto volverá En las nubes él vendrá Y a llevar a su iglesia Todo ojo lo verá Cristo pronto volverá En las nubes él vendrá Y a llevar a su iglesia Todo ojo lo verá Los que están preparados Con él se irán Los que están preparados Con él se irán A vivir para siempre Por la eternidad A vivir para siempre Por la eternidad Los que están preparados Con él se irán Los que están preparados Los que están preparados Con él se irán A vivir para siempre Por la eternidad A vivir para siempre Por la eternidad Hermanos míos Hermanos míos Preparémonos Porque el que ha de venir Vendrá Y no tratará Música 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 Porque la oración Es un arma Es un arma muy importante Para que tú como cristiano Permanezcas delante del Señor Aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Con Cristo Con Cristo Con Cristo Me gozo Música Oraré 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 Sin cesar Para que en este mundo Haya almas salvadas por mi Cristo Para que en esta tierra Haya hombres salvados por mi Cristo Juraré, juraré sin cesar Juraré, juraré sin cesar Para que en la iglesia El espíritu de Dios se muerda Para que en la iglesia El amor y la esperanza perdure De madrugada Al mediodía Al atardecer Oraré para que tu Espíritu Santo se manifieste Gracias Jesús Por darme una vida nueva Y un corazón nuevo Por eso te alabo Por eso te adoro Gloria a Cristo, Gloria a Cristo, Gloria a Cristo Juraré, juraré sin cesar Juraré, juraré sin cesar Para que en este mundo Haya almas salvadas por mi Cristo Juraré, juraré sin cesar Juraré, juraré sin cesar Juraré, juraré sin cesar J strawé sin cesar Juraré, juraré sin cesar Oraremos por las noches hasta lograr quebrantar el corazón de Jehová Oraremos por las mañanas, oraremos por las noches hasta lograr quebrantar el corazón de Jehová Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas a que tú no conoces No digas no puedo, no digas no valgo, levántate en el nombre de Jesús Oraremos por las mañanas, oraremos por las noches hasta lograr quebrantar el corazón de Jehová Oraremos por las mañanas, oraremos por las noches hasta lograr quebrantar el corazón de Jehová Ora por las mañanas, ora por las noches no te canses de orar, gime en el altar del Señor Ora por tu nación, ora por tu familia ¡Eso sí, eso sí, eso sí! ¡Cristo, Cristo, Cristo, Cristo! ¡Vive, vive, vive, vive! ¡Viva, vive! ¡Viva, vive! ¡Viva, vive! ¡Viva, vive! Con la bendición del Señor, música y melodías para ti Ahí se recorra para ti Jesús Y una vez más, cantándole, glorificándole al Señor Tu amiga y hermana, Tenipolo Y esta es nuestra inspiración, Johncito Polo Si Dios con nosotros, quien contra nosotros Y a Él será siempre nuestra alabanza Aleluya, te glorificamos a ti mi Dios Ya muy pronto me iré, a las bodas con Cristo A su lado estaré, para siempre viviré Ya muy pronto me iré, a las bodas con Cristo A su lado estaré, para siempre viviré Allá no lloraré, allá no sufriré Con mi Cristo estaré, para siempre gozaré Allá no lloraré, allá no sufriré Con mi Cristo estaré, para siempre gozaré Pero en cuanto a mí, en acercarme a Dios Él es el Señor, es el Señor, es el Señor He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza Para contar todas sus obras Bendito eres, bendito eres, bendito eres Nos vamos a las bodas del Cordero Cantando 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 Calabamos a Dios Ya muy pronto me iré, a las bodas con Cristo A su lado estaré, para siempre viviré A su lado estaré, para siempre viviré Ya muy pronto me iré, a las bodas con Cristo A su lado estaré, para siempre viviré Allá no lloraré, allá no sufriré Con mi Cristo estaré, para siempre gozaré Allá no lloraré, allá no sufriré Con mi Cristo estaré, para siempre gozaré Allá no lloraré, allá no sufriré Allá no lloraré, allá no sufriré Con mi Cristo estaré, para siempre gozaré Allá no lloraré, allá no sufriré Con mi Cristo estaré, para siempre gozaré Y con mucho cariño, para mis hermanos Elvis de la hierba Y esposa, Nelly Condorilla Juliaca Perú Y nos vamos por el sur de mi querido Perú Juliaca Puno de Salguadero Alabando al Dios todopoderoso Omnipotente, omnisciente Y siempre triunfando María Elena Condor Juliaca Perú Dios está contigo Y seguimos grabando Para estudio EIC Récords Trujillo Perú Perú Música Caminaba perdida por el desierto Sola y triste Pensando que todo se acabaría Pero tú, Jová Llegaste a mi vida Me llenaste de amor y paz Por eso te amo Caminaba en este mundo Sin esperanza y sin consuelo Caminaba sola y triste Sin esperanza y sin consuelo Mas Cristo vino a mí De las cadenas me libró Mas Cristo vino a mí Las cadenas me libró Dios mío Sé que no estoy sola Tú estás conmigo En las pruebas y en mi vida Y en la tristeza y alegría Y en mi soledad Tú eres mi compañía Oh Dios Caminaba en este mundo Sin esperanza y sin consuelo Sin esperanza y sin consuelo Caminaba sola y triste Sin esperanza y sin consuelo Mas Cristo vino a mí De las cadenas me libró Mas Cristo vino a mí Las cadenas me libró Las cadenas me libró Un salvadí Y en mi soledad me libró Y en mi soledad me libró Y en mi soledad me libró Llenarme de tu felicidad Aleluya, gloria a Dios Así que alabamos a ti, oh Dios bendito Caminaba en este mundo Sin esperanza y sin consuelo Caminaba sola y triste Sin esperanza y sin consuelo Mas Cristo vino a mi De las cadenas me libró Mas Cristo vino a mi De las cadenas me libró Soy feliz, soy feliz Ahora vivo para Dios Soy feliz, soy feliz Ahora vivo para Él Soy feliz, soy feliz Ahora vivo para Dios Soy feliz, soy feliz Ahora vivo para Él Con las manos arriba, eh, eh Con las manos arriba, eh, eh Y así alabamos, y así alabamos Con melodías eternas Solo para Dios Porque tú eres mi fiel compañero Porque tú me acompañas en mis luchas y pruebas Por eso te amo Espíritu Santo Por eso te adoro, por eso te adoro, mi Dios Y seguimos recorriendo todo el Perú Costa, sierra y selva Y las palmas arriba, que suene Y las palmas arriba, que suene Y las palmas arriba, que suene Espíritu Santo, ven a mi vida 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 Necesito tu presencia más que al aire que respiro Necesito tu presencia más que al aire que respiro Y sin ti, Espíritu Santo, ven a mi vida Y sin ti, Espíritu Santo, que sería de mi vida Andaría por este mundo Sola, sola sin tu presencia Espíritu Santo, mi viejo compañero Espíritu Santo, mi viejo compañero Espíritu Santo, ven a mi vida 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 Por cuando yo, ver tampoco otra para Abrázame, consuélame, yo sin ti no puedo vivir Abrázame, consuélame, yo sin ti me moriré Abrázame, consuélame, yo sin ti no puedo vivir Abrázame, consuélame, yo sin ti me moriré Chalávale, adórale, chalávale, adórale Con gozo, porque Cristo vive, porque Cristo reina para siempre Abrázame, consuélame, yo sin ti no puedo vivir Abrázame, consuélame, yo sin ti no puedo vivir Abrázame, consuélame, yo sin ti no puedo vivir Abrázame, consuélame, yo sin ti me moriré Y siga adelante, con más fuerza Hermano, consuélame, que el ministerio Tiova es mi lumbrera, por Chimbote, Perú Así, 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 así Con Cristo, con Cristo gozarte Con Cristo, con Cristo gozarte Con Cristo, con Cristo gozarte